Estos son testigos de un cambio increíble, conoceremos a unas mellizas argentinas, iguales físicamente, pero que buscan diferenciarse a través de sus estilos. El show comienza cuando las dos protagonistas se presentan y pasan al ring del estilo, en el que cada una destroza una foto gigante de la otra y se dicen que aspectos cambiarían de su apariencia. La verdad es que la primera temporada superó mucho las expectativas del canal, de nosotros mismos, entonces al hacer esta segunda temporada la verdad es que nos sentimos muy contentos y orgullosos. Definitivamente creo que está mejor, más divertida y muy feliz de presentársela. Para Magoon, el nuevo programa de Discovery Home and Health tiene el propósito de divertir hablando de moda, emociones, amistad y del empoderamiento femenino. A la par de mi carrera en la música me he dedicado siempre a la moda, desde que estaba chica, empezando con el restaurio de Cabar. Siempre ha sido, yo creo que mi primera pasión, trabajé con una columna durante cinco años en la revista Inside. Daniela Magoon se entregó a la conducción, pero nunca se alejó de la música. Desde el 2014 el grupo Cabar regresó a los escenarios para compartir una gira junto a OV7 y ahora con el espectáculo Únete la fiesta están celebrando 25 años desde su formación. Fue una fiesta enorme, la verdad que presentarnos en Guatemala fue increíble, fue un holdout total, la gente lo disfrutó muchísimo, nosotros también. Y esperamos que nuestra fiesta llegue a más lugares de Centroamérica. La verdad es que yo no tenía muy pensado regresar a los escenarios, creo que a todos nos tomó por sorpresa. Pensábamos regresar por un tiempo corto durante 15 conciertos y ya llevamos más de 150, entonces creo que lo he disfrutado mucho, estoy en una edad en la que lo puedo disfrutar más. Aseguró que no es fácil ser mamá de dos niños, sin embargo dijo que puede con eso, con la conducción y ahora con los conciertos de la gira Únete la fiesta al lado de Mercurio, Magneto, Moenia y Sentidos Opuestos. Pues yo creo que es lo que somos las mujeres de hoy, las mujeres de hoy somos multisacéticas, somos madres, somos esposas, hijas, profesionistas, somos amigas y de una u otra manera nos organizamos y nos sacamos todos. De acuerdo con la cantante, algunos tips que ayudan a las personas a hacer un uso eficiente de su ropa para lucir mejor es tener conciencia de lo que se guarda en el clóset. Con consejos de este tipo, Magoon y otros expertos ayudan a los televidentes a mejorar la forma en la que lucen sus atuendos. Quieres cambiar el estilo a una amiga, a tu mamá, a una hermana, pues obviamente es un tema muy delicado, pero lo que a mí me gusta mucho es que todos estos cambios que la una espera de la otra vienen de un lugar muy positivo, ¿no? Siempre son cambios que esperan que cambie la vida de su compañera, ya sea amorosamente, profesionalmente, personalmente, laboralmente, entonces todos estos cambios que esperan vienen de un lado de mucho amor y de un lado muy lindo. Magoon repite como la conductora de Mi Estilo, Tu Estilo, que se transmite todos los miércoles a las 21 horas a través de Discovery Home and Health. Hola, ¿qué tal amigos de CB24? Soy Daniela Magoon. No se pierdan la nueva temporada de Mi Estilo, Tu Estilo por los miércoles de belleza de Discovery Home and Health.